hola bienvenidos a nuestro canal bucea y descubre hoy les traigo un vídeo dedicado a todos los apasionados del buceo que desean hacer de esta experiencia algo más que un hobby o un trabajo el buceo es una actividad que cada año más personas se interesan en realizar este tipo de deporte que es muy emocionante y nos aporta muchas cosas buenas a nuestra vida ahora imagina ser de tu pasión un modo de vida llevarlo a otro nivel emprender en lo que te apasiona en lo que te hace feliz donde seas tu propio jefe y cuentes con el tiempo suficiente para crear tus propios negocios relacionado con el buceo que puedas crecer económicamente primero debemos considerar algunos puntos clave antes de emprender en el buceo asegúrate de contar con un certificado de buceo válido y una buena formación antes de iniciar cualquier empresa relacionada con el buceo es esencial contar con una formación adecuada y estar certificado para poder ejercer de manera segura y responsable investigar el mercado y el lugar donde te gustaría establecer tu negocio asegúrate de que existe demanda para el tipo de servicio que quieres ofrecer y que lugar donde quieres establecer tu negocio es adecuado para ello define tu nicho de mercado y encuentra una manera de destacar en él el mundo del buceo es muy competitivo por lo que es importante encontrar una manera de diferenciarte de la competencia ahora bien con esto en mente aquí te presento algunas opciones para emprender en el mundo del buceo crear una escuela de buceo si tienes una formación adecuada y experiencia en el buceo una opción es crear tu propia escuela de buceo puedes ofrecer cursos y programas de certificación para principiantes y avanzados así como excursiones de buceo para grupos abrir un centro de alquiler de equipo de buceo otra opción es crear un negocio de alquiler de equipo de buceo para aquellas personas que deseen bucear pero no quieran comprar su propio equipo ofrecer excursiones de buceo si tienes una zona con aguas atractivas para el buceo puedes crear un negocio de excursiones de buceo puedes ofrecer paquetes de un día o de varios días incluyendo alojamiento y comidas crear un servicio de guía de buceo si tienes una gran cantidad de conocimientos y experiencia en el buceo puedes ofrecer tus servicios como guía de buceo para grupos o individuales abrir un negocio de reparación y mantenimiento de equipo de buceo si tienes habilidades técnicas y conocimientos de reparación de equipo de buceo puedes crear un negocio de reparación y mantenimiento de equipo espero que os haya gustado el vídeo si quieres más vídeos como este déjame saber en los comentarios que nicho en específico te interesan qué herramientas utilizar para alcanzar en menor tiempo tus metas no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que más personas como vosotros les llegue nuestro contenido un saludo y hasta un próximo vídeo